El flujo de la impugnación ya las autoridades electorales, el Tribunal Electoral de Tlaxcala nos dio a nosotros la razón precisamente que validó nuestro triunfo. De un paso atrás, vamos a ver nosotros, el Tribunal defendió el voto de los ciudadanos. Los 2039 votos que tuvimos el día de la jornada electoral nada más ratificaron ese triunfo legítimo son cinco comunidades. Yo gané en San Miguel Contla, gané en San Lucas Tlaxcala y gané en la cabecera municipal y por amplio margen. Entonces las otras dos comunidades igual sacamos votaciones, votos, pero el Tribunal ya resolvió. Las personas que están impugnando son personas que no respetaron en su momento los socios y costumbres porque una elección aquí en Santa Cruz se lleva de la siguiente manera. La hacen el día domingo, la hacen por una votación como se hacen de manera constitucional, otro libre secreto. Y esta persona que salió precisamente del partido que respetase esos socios y costumbres, le hicieron un día jueves, le hicieron por una votación económica. Es decir, se pusieron los dos aspirantes y la gente se tuvo que fumar. Entonces ahí hablando de los socios y costumbres, pues desde ahí empezaron a violar esos socios y costumbres, entonces la gente fue a votar ese día libremente y pues decidió que no era lo que nosotros como municipio tenemos.